favor nos grave para pues con esto quiero darle la bienvenida en los momentos más a nuestro siguiente invitado hoy hablando precisamente de la prensa mercenaria el el presidente López Obrador dio a conocer cómo es que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Felipe Calderón y pues todos brillaron por su ausencia ¿No? Sin embargo hoy se quiere plantear la idea de que él es igual a estos sujetos y que pues no no son iguales tan no son iguales que ahí están las claras tendencias de personajes como Loret de Mola como Claudio X González como José Narro como Santiago Krill que encabezaron el apoyo de encabezaron quiero decir la el el esta marcha de cretinazos y fascistas ¿No? Y pues él dice yo no podría ser presidente de México si no tuviera el apoyo de los mexicanos no no se aguantarían los periodicazos como los de los que existen en el extranjero este sería el clip veintiuno querido don David vamos a ver escuchar lo que dice el presidente López Obrador aquí se respetan los derechos humanos de verdad y todos estos falsarios Álvarez y Casa y todos ellos que se callaron y incluso avalaron el narcoestado narcoestado que imperó desde Roxa Calderón y continuó después pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón y no estoy inventando nada así es ya se comprobó esto ya ya es un hecho antes podíamos decir bueno es que lo dice el gran periodista y escritor Francisco Cruz en sus libros lo ha planteado una y otra vez Jesús Lamos en sus libros con con investigaciones y con todo el rigor periodístico pero hoy que ya hay una un veredicto de culpabilidad en contra del principal funcionario de Felipe Calderón quien coordinaba la seguridad de México a quien se exhibe como un narco pues por supuesto que podemos decir esto que plantea el presidente López Obrador el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Felipe Calderón y y y mire pues en esta guerra de narrativas le pido de hecho al equipo que nos graba